Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero. Todo lo que tiene que ver con el sinceramiento del mercado de cambios y además toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. Si seguimos en esta senda, la verdad es que hemos logrado cerrar la brecha con el tipo de cambio de importación más lo que tiene que ver con el impuesto país. En un contexto donde logramos bajar la tasa de interés, baja el riesgo país y además el Banco Central está comprando dólares. Estamos haciendo un esfuerzo enorme donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio. Con lo cual, de acá para adelante, después, una vez que reacomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los liberales libertarios no nos gustan. Así es que bueno, ya saben, jamás la noche no pudo vencer al día. Bueno, ahí lo tenés a este actor sionista, que actúa de sionista. El tipo, como es un economista frustrado, tiene el acting de ser judío, actúa de judío. Dice, a ver qué voy a hacer y quiero ser, no sé, ¿cómo se llamaba? Woody Allen, ¿no? O sea, quiero ser un judío genial. No, es Woody Allen, vos sos un pelotudo aunque te deis francés. Con lo cual, la genialidad del Woody Allen no está en vos mirando así, a ver, a ver, miro, así, 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 así. Eso es el presidente, este monigote, este simio es el presidente. La realidad es que es una ofensa a la inteligencia de cualquier argentino bien parido que este estúpido esté en la casa de gobierno. La legalidad lo ampara, sí, vos fuiste el pelotudo que lo votó, ahí lo tenés, ganso. Ahora, ¿cómo sigue esta historia? ¿Vos escuchaste la sarta estupidez que dijo? Hicimos un ajuste ortodoxo, vos no eras liberal libertario, pelotudo, ¿qué ajuste ortodoxo? La ortodoxia no era que se la metían en el culo, que venía por la revolución de la libertad y la chota en moto. Todo esto es una farsa para liquidar la nación argentina. Tenemos un gobierno de ocupación anglófilo, prosionista y mazón, punto, no hay más nada que discutir. Yo sé que todos estos términos no tienen nada que ver con la manteca. O sea, vos me decís, ¿qué carajo tiene que ver los mazones con la manteca? Bueno, a ver, somos parte de una estrategia geopolítica global donde este ganso responde a intereses que no son los de la nación argentina. Como no son los de la nación argentina, presta servicio a esos intereses. Al punto que en la Argentina, echa pedazo, regala dos helicópteros de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas de Argentina a un nazi hijo de puta que tenía el batazón Azov matando rusos en nombre de Hitler. El cual vino a la Asunción, a la Argentina y se abrazó. Yo te voy a explicar algo, Milen. Cuando vos haces ese acting religioso, solo el hijo de puta que te paga el hotel se hace el boludo para chorearte porque su misión es robarte. La única luz que vos conocés, pelotudo, es la de la tecla cuando la prendés porque la apaga otro. Vos sos el personaje más oscuro que hay en la tierra. Tu hermana es más psiquiátrica que vos, aunque parezca tu acompañante terapéutica. Viste que parece que es tu acompañante terapéutica. Y la realidad es que estamos en manos de estos locos, delirantes.